Habrá acciones en bloque contra el régimen de Maduro, así lo cree el presidente Duque. Varios países podrían retirar embajadores de Venezuela, según el mandatario. Brasil no reconoció los resultados y muy seguramente eso llevará a que Brasil no tenga embajador. Argentina, Perú, Chile, Paraguay. En Centroamérica hay por lo menos tres países más. Entonces yo creo que eso tiene que llevar a aislar la dictadura y obviamente el aislamiento de la dictadura no puede ser con sanciones al pueblo, sino al dictador y a su entorno más cercano. 20 años, Mauricio, del chavismo en Venezuela y sus nefastas consecuencias. Todo un desastre para este país vecino. Dice el presidente Duque que vendrán acciones en conjunto. ¿Será que sí? Porque eso venimos esperando hace 20 años. Pues, Paula, probablemente sí vaya a haber acciones en conjunto. Muchos gobiernos de la región no reconocen las elecciones o el resultado de las elecciones con las cuales Nicolás Maduro se va a volver a posesionar en un mes, dentro de escasamente un mes. Y seguramente eso lo que va a dar lugar es a que haya un gobierno espurio, un gobierno ilegal desde la vista de la perspectiva de muchos de los países de la región. Ahora, la gran pregunta es si a Nicolás Maduro y a su régimen les va a hacer mella o les va a hacer cosquillas el no ser reconocido regionalmente. La diplomacia regional fue clave para el régimen, en ese entonces no régimen, en ese entonces gobierno de Hugo Chávez, cuando lanzó la iniciativa de Petrocaribe, cuando empezó a usar su poder económico para ayudarle a distintos países de la región. Y esa diplomacia regional que prácticamente dividió el continente en dos, los que estaban con Venezuela y el gobierno de Hugo Chávez y los que no estaban con él, los que estaban más hacia la izquierda en un modelo económico y los que estaban más hacia la derecha, no se va a replicar hoy en día. Hoy en día ya no sólo no existe ese poderío del petróleo, ya no existe ese poder de la diplomacia que se ejerció en la región durante tanto tiempo, sino que prácticamente Nicolás Maduro es absolutamente sordo a cualquier crítica internacional. Lo han censurado desde la Unión Europea, le han puesto sanciones a miembros de su gobierno, lo han hecho desde Estados Unidos, la OEA se ha manifestado, países vecinos lo han hecho, distintos países, hoy en día prácticamente no queda internacionalmente quien defienda a Nicolás Maduro. Por lo tanto, lo que vamos a ver en un mes es la formalización de algo que existe de facto y es esa reacción internacional contra Nicolás Maduro, que probablemente le vaya a importar muy poquito lo que piensen los países vecinos y vaya a seguir agarrado de ese pedacito de luz del que sigue agarrado, pero que la está haciendo rendir de manera brutal y en el camino la población venezolana cada vez peor.